La historia comienza con una conversación entre un joven llamado Sean y su amable madre, Mary. Luego, las cosas se ponen intensas cuando Sean y su padre son testigos de un aterrador robo de coche, y su madre trágicamente muere frente a ellos. Pasan 10 años, pero el recuerdo de su madre herida permanece con Sean. Esto lo convierte en una persona seria que no quiere hacer amigos, incluso en la escuela secundaria. No puede soportar la violencia de ninguna clase, ni siquiera cosas pequeñas como los estudiantes mayores molestando a los más jóvenes, o se pone muy molesto. Para calmarse, toma medicamentos en secreto escondidos en su caja de vendajes, para que su padre no lo sepa. A pesar de sus luchas, es bueno en la escuela y estudia cosas que ni siquiera están en sus clases, como química. Pero cuando su padre, Terry, le pregunta por sus calificaciones, no hablan mucho. Su relación es distante, más como extraños que padre e hijo desde que la madre desean murió. Un día, Terry va a visitar el lugar de descanso de la madre de Sean y le pide perdón por no haber venido antes. Le cuenta que Sean tiene un nuevo amigo y quiere ir a una fiesta con él. Ver a Sean empezar a revivir hace que Terry se sienta mejor. Mientras tanto, Sean sube a un tren y de repente recuerda cuando su padre solía lastimarlo porque bebía demasiado. Su madre, Mary, fue quien lo ayudó a superarlo. Ella lo llevaba a clases de música para escapar de su mal hogar. De vuelta al presente, Sean pasa por un parque y ve a una mujer adicta a las drogas rogándole a su traficante por más tiempo para pagar las drogas que obtuvo. Después de que ella se va, dos hombres, Tony y Stretch, notan a Sean observando. Cuando amenazan a Sean, él acusa a Tony de matar a un niño. Esto enfurece a Tony y comienza a lastimar a Sean. Pero Sean se defiende y toma la pistola de Tony. En un giro sorprendente, Sean le dispara. Es en este momento cuando Sean muestra que no es solo un chico tranquilo, es alguien que puede defenderse a sí mismo y a otros, incluso el recuerdo de un niño que murió. La película se traslada a Teresa Ames, una oficial de policía que lidia con problemas personales, incluyendo la interferencia de su ex marido en la vida de su hijo. También está manejando un caso importante que involucra al convicto traficante de drogas Larry Childs, quien cometió un doble asesinato. Inesperadamente, la audiencia de Larry se pospone, permitiendo que su abogado tenga más tiempo para buscar su liberación. El expediente ejemplar de Teresa en la unidad contra el crimen y las drogas la lleva a ascender a la unidad de homicidios, donde se asocia con Gary. En la misma unidad, se encuentra con el oficial Bill Baldwin, un viejo conocido de Sean, que ocasionalmente permite que Sean use su computadora. Al caer la noche y mientras Teresa se prepara para salir de la comisaría, se cruza con Sean, que está utilizando la impresora discretamente. Sean menciona su conexión con el oficial Bill antes de partir. Intrigada, Teresa examina el papel impreso por Sean y encuentra la palabra críptica, tricelaron. Al principio, no le da mucha importancia y se dirige a su auto, solo para descubrir que tiene un neumático pinchado. Viendo su dificultad, Sean se acerca para ayudarla y comienzan a hablar sobre el caso en el que Teresa está trabajando. Sean conoce a Teresa por las noticias sobre el juicio de Larry Child, así que le pregunta si la persona responsable escapará de la pena. Teresa le dice que está fuera de sus manos si Larry hace un trato. Después de arreglar la llanta, Teresa le ofrece a Sean llevarlo a casa, pero él cortésmente la rechaza y elige tomar el tren en su lugar. A la mañana siguiente, Sean está trabajando duro, practicando sus golpes en un saco de boxeo, y su padre, Terry, se une a él, dándole consejos sobre cómo golpear más fuerte. A pesar de los sinceros esfuerzos de Terry por ser una figura paterna en la vida de Sean, los dolorosos recuerdos de cómo solía abusar de Mary y Sean aún rondan los pensamientos de Sean. En un vívido flashback, vemos a Terry, ebrio, teniendo una acalorada discusión con su esposa sobre la práctica de piano de Sean. Mary se levanta valientemente por su hijo, rogando a Terry que libre al niño de tormento. Desafortunadamente, la ira de Terry se convierte en violencia física mientras maltrata a su esposa y exige su silencio si quiere seguir viviendo en su casa. A pesar del paso del tiempo, Sean sigue siendo atormentado por estos dolorosos recuerdos. La historia se vuelve más compleja cuando Stretch, el traficante de drogas, presenta un informe sobre el asesinato de Tony, el hombre que Sean mató. Sin embargo, no hay evidencia en qué basarse. Gary piensa que no deberían centrarse en el caso porque Tony estaba involucrado en el tráfico de drogas y tenía un pasado oscuro, lo que posiblemente lo convirtió en un objetivo para muchos. Pero Teresa no está convencida. Comienza a hacerle preguntas a Gary sobre Sean y descubre que la madre de Sean fue asesinada justo frente a él hace una década. Sean visita la comisaría diariamente con el permiso de Bill, escudriñando las fotos en busca de pistas para identificar al asesino de su madre. Teresa se ofrece a ayudarlo a descubrir la verdad, a pesar de la vacilación inicial de Sean. La escena cambia a la habitación de una prostituta, donde ella trata de negarse a su cliente traficante de drogas, Joe, debido a una enfermedad. Joe reacciona violentamente y Sean interviene para protegerla. Se produce un enfrentamiento que resulta en heridas tanto para Sean como para Joe. Sin que Joe lo sepa, Sean lo eligió intencionalmente de una base de datos para poner fin a su crueldad. Sean dispara a Joe, matándolo al instante. Al día siguiente, Teresa y Gary investigan la muerte de Joe y conocen a la prostituta, quien revela la participación de Joe en el asesinato de una niña de 13 años, por el cual escapó de castigo. Solo menciona la vestimenta negra de Sean y cree que Dios lo envió para salvarla. Teresa comienza a sospechar que la misma persona responsable del asesinato de Tony podría estar también relacionada con la muerte de Joe. Teresa y Gary van a la morgue para verificar si la bala extraída de Joe coincide con la que estaba en el cuerpo de Tony. Mientras están allí, Teresa tiene una repentina realización de que Joe podría ser la persona que Sean estaba buscando el día anterior. Le pregunta al Dr. Coroner sobre, triceleron, la palabra que vio en el papel impreso de Sean. El doctor y su asistente confirman que triceleron es una sustancia venenosa que puede causar inflamación severa y asfixia en el esófago. El Dr. Coroner también confirma que la bala encontrada en ambas víctimas es la misma, demostrando que una persona es responsable de ambos asesinatos. Para acercarse a Sean y aprender más sobre él, Teresa lo invita a almorzar. Durante su conversación sobre su vida personal, van a un restaurante chino, donde una pareja comienza a lanzar insultos en chino. Para sorpresa de ambos, Sean revela que habla fluidamente en chino y les advierte seriamente a la pareja. Teresa descubre que la madre de Sean lo animó a aprender varios idiomas. Mientras hablan sobre la madre de Sean, Teresa le dice que su caso parece ser un robo de coche aleatorio sin pistas, y le aconseja a Sean que siga adelante y tenga una vida adolescente normal. Esto frustra a Sean, y cuestiona a Teresa sobre qué haría si supiera quién es el asesino. Teresa enfatiza la importancia del debido proceso y la necesidad de pruebas antes de acusar a alguien de un crimen. Esto solo enfurece más a Sean, ya que señala las fallas en el sistema y la injusticia de que criminales como Larry Child se evadan el castigo debido a estas fallas. Más tarde, esa noche, en la fiesta de jubilación de Bill Baldwin, Teresa conecta los puntos entre los casos de Tony y Joe, notando que ambos hombres se libraron del asesinato. Le pregunta a Bill sobre Sean, pero él responde de manera grosera, acusándola de seguirlos, y le dice que deje en paz a Sean. Mientras abordan un tren de regreso a casa, una mujer china pide ayuda para detener una pelea entre dos hombres. Unos minutos antes, un drogadicto había abordado el mismo tren y empezó a acosar a una mujer. Sean, en el mismo vagón, aplica discretamente una sustancia negra en su rostro y le pide a un niño chino que saque a su madre del tren para que no vea lo que está a punto de suceder. Una confrontación con el drogadicto conduce a una pelea física, y Sean toma ventaja. La mujer china informa de la pelea a los oficiales del tren, quienes ven a Sean vestido de negro pero no lo reconocen. Teresa intenta atrapar al niño, pero Sean logra escapar. En un acceso de enojo y preocupación, el padre de Sean lo enfrenta sobre su uso de esteroides, exigiendo respuestas y una explicación por sus acciones. Tras el incidente en el tren, Teresa recibe información de uno de sus colegas de que el atacante habló en chino con el niño y su madre, pidiéndoles que se fueran antes de comenzar la pelea. Esta revelación convierte a Sean en sospechoso en la investigación de Teresa. Al día siguiente, Sean tiene un sueño en el que Teresa lo arresta, pero es solo un sueño. Es el cumpleaños de Sean, y Terry lo lleva al restaurante favorito de su madre para celebrar con pastel. Sorprendentemente, se encuentran con una vieja amiga de Terry, Erin, que lo recuerda como, Rock, de sus días de boxeo. Erin, ahora dueña del restaurante, tiene algunas fotos antiguas de Terry y sus amigos y comparte historias sobre el pasado de Terry como alcohólico que se metía en peleas callejeras. Terry se disculpa por el reencuentro abrupto y deja su información de contacto para Erin. Luego, Terry lleva a Sean a un combate de boxeo y pasa tiempo de calidad con su hijo, incluso llevándolo al lugar donde Mary perdió trágicamente la vida. Terry ayuda a Sean a comprender que debe dejar atrás el pasado y abrazar su vida. Se disculpa con Sean por el dolor que le causaron su adicción y su naturaleza violenta, prometiendo apoyarlo y cuidar de él a partir de ahora. Al día siguiente, Teresa visita la casa de Bill y exige una explicación sobre Sean. Bill la invita a regañadientes a entrar y revela la verdad sobre la noche de la muerte de Mary. Explica que Sean estaba tan traumatizado que no podía expresar sus emociones, y cuando identificó a una persona en una fila de fotos, Terry lo descartó. Sean guardó silencio sobre esa noche hasta hace poco, cuando vio la foto del criminal en las noticias. Todavía cree que Larry Childs es el asesino de su madre, el mismo hombre al que Teresa está decidida a llevar ante la justicia. Más tarde ese día, Sean agradece a Teresa por su apoyo y expresa su determinación de seguir adelante con su vida. Va a una fiesta con un amigo, y Teresa, renuente a abandonar el caso, lo sigue y espera afuera. Allí, aprende de Gary que Larry Childs ha hecho un trato con el fiscal, enfrentando solo dos años de prisión y protección de testigos, evitando efectivamente el castigo por sus asesinatos. Dentro de la fiesta, Sean tiene un flashback en el que Larry Childs llama a su padre, Rock, la noche del incidente. Al darse cuenta de que solo los amigos de Terry usan ese nombre, siente que algo anda mal. En un repentino giro de los acontecimientos, Sean es testigo de otro acto de violencia, esta vez involucrando a un matón de la escuela acosando a una amiga. Incapaz de tolerar tal comportamiento, Sean pierde el control y golpea violentamente al matón. Su amiga logra detenerlo, y Sean se apresura al restaurante de Erin, mientras Teresa se prepara para seguirlo. En su camino, Sean es atormentado por los ecos de la voz de Larry y revisita el espantoso recuerdo de esa noche cuando Terry detuvo su auto en la oscuridad. Fue Larry Childs quien confrontó a Terry, le dijo algo, y trágicamente le quitó la vida a Mary de un disparo después de una colisión trasera. Las piezas del rompecabezas comienzan a unirse en la mente de Sean, llevándolo a irrumpir en el restaurante de Erin. Cuando Teresa llega, Sean ya se ha ido. Teresa explora el restaurante y se encuentra con fotos antiguas de Terry y Larry Childs juntos. Mientras tanto, Terry llega a casa y descubre que su casa ha sido saqueada. Se pone en contacto con la policía para informar un allanamiento y, durante su investigación, encuentra a Sean sentado en el sótano, muy intoxicado. En una tensa confrontación, Sean acusa a Terry de conspirar con Larry Childs para asesinar a su madre. Cree que Terry orquestó el crimen para quedarse con el dinero del seguro de vida de ella y escapar de los barrios bajos. Terry lo niega, pero Sean insiste, apuntando con un arma al pecho de su padre. En un trágico giro de los acontecimientos, Sean dispara y mata a su padre. Mientras Teresa confronta a Sean, él afirma que Terry contrató a Larry Childs para matar a su madre, con el arma del crimen sobre la mesa. En un momento crucial, Sean ruega a Teresa por ayuda. Al darse cuenta de que no toda la justicia puede lograrse a través del proceso legal, Teresa decide deshacerse del arma homicida en el río. Algún tiempo después, Sean escribe una carta a Larry Childs, que cumple una condena de dos años, ofreciendo su perdón y buscando la verdad sobre la implicación de su padre. Incluye dos sellos y un sobre de respuesta, instruyendo a Larry a usar un sello negro si su padre es culpable y un sello rojo si es inocente. Larry, un bribón, devuelve la carta con un sello rojo, pero Sean impregna la goma del sello con triceleron, provocando que Larry muera de esófago inflamado y asfixia. La película termina con incertidumbres sobre si el padre de Sean es inocente o si Larry está jugando con su mente. Deja a los espectadores reflexionando sobre las complejidades morales de la justicia y la venganza.